Hace tiempo Hace tiempo que quiero contarte que todo ha acabado Y es mejor borrar los recuerdos y dejar los pasados Soy valiente y te miro a la cara para decirte que no siento nada Prefiero encontrar mi destino y recuperar mi alma Porque tu amor no me conviene, tú no sabes que es lo que quieres Por eso voy a cambiarlo todo, ya lo toca vivir a mi modo Yo vivo a mi manera, me junto con quien yo quiera Ya no te quiero ni vera, por eso te digo adiós, adiós Yo vivo a mi manera, me junto con quien yo quiera Ya no te quiero ni vera, por eso te digo adiós, adiós Hace tiempo que quiero vivir sin mentiras y maldades He conocido a alguien especial que hoy puro y me complace Mucho tiempo he estado contigo y me doy cuenta de lo que he perdido Lo mejor será que cada uno coja por su camino Porque tu amor no me conviene, tú no sabes que es lo que quieres Por eso voy a cambiarlo todo, ya lo toca vivir a mi modo Yo vivo a mi manera, me junto con quien yo quiera Ya no te quiero ni vera, por eso te digo adiós, adiós Yo vivo a mi manera, me junto con quien yo quiera Ya no te quiero ni vera, por eso te digo adiós, adiós Porque tu amor no me conviene, tú no sabes que es lo que quieres Por eso voy a cambiarlo todo, ya lo toca vivir a mi modo Yo vivo a mi manera, me junto con quien yo quiera Ya no te quiero ni vera, por eso te digo adiós, adiós Yo vivo a mi manera, me junto con quien yo quiera Ya no te quiero ni vera, por eso te digo adiós, adiós Hace tiempo que quiero contarte algo que tú no sabes